Amigos televidentes, les saludamos cordialmente ahora para conocer las noticias más importantes de la capital de la república. Empezamos revisando que a través de las redes sociales se difundió el video en que se observa a un policía, policía, invadir la ciclovía en el sector del parque La Carolina al norte de Quito. El uniformado fue cuestionado por un ciudadano que le reclamó por transitar por esa vía exclusiva para ciclistas infringiendo la ley. El policía habría señalado que estaba en una emergencia. Bueno, si es que es una emergencia se podría justificar, ¿no? Se podría justificar, pero si usted ve ahí las imágenes como que no está en una emergencia. Porque cuando usted está en una emergencia no es que va solito. Hay un grupo de policías que están articulados para emergencias que obviamente se necesita movilizarse de la manera más rápida. Y en estos casos se podría, digo yo. Pero si hablamos en el tema de comodidad porque yo soy policía y puedo hacer lo que yo quiera, pues no. Ahí estamos muy mal. Todos debemos respetar la ley, porque la ley es para todos. No es que unos sí y otros no. Todos debemos respetar. Y menos ponerse más bravo, ¿no? Cuando uno está cumpliendo su trabajo en una emergencia, le da la explicación y pide colaboración. Hace sonar sus bocinas y hay una acción coordinada. Que eso está muy bien. Es como, por ejemplo, cuando usted escucha la sirena de una ambulancia. Oiga, usted tiene que darle paso como sea. Ahí súbase a la vereda y si es que no hay cómo, no hay otra opción, súbase a la acera. Vereda, lo acera. Súbase a la acera. ¿Por qué? Porque hay que priorizar el tema del tránsito y del traslado de estas personas. Pero no es que usted, porque está apurado o cree que tiene algún tipo de beneficio, me subo a la acera y me voy. Tampoco. Entonces, hay que dar el ejemplo. Si uno quiere que le respeten, hay que dar el ejemplo con acciones. Y eso, obviamente, pues no se ve aquí. Si es que hay alguna opinión y versión oficial de la policía que sí estaba, pues ahí pedimos disculpas. Pero donde se ve aquí no hay nada y tampoco ha reaccionado la policía. Al parecer, incluso, aquí debería, si es que esto es, obviamente, corroborado, jalarle un jalón de orejas y un... Hablo en el sentido figurado, ¿no? Y el tema de las sanciones que establecen los organismos internos de la policía. Hay que dar el ejemplo, señores, todos. No es porque yo soy agente y ya no voy con placas. No es que yo puedo abusar de mi función. No, eso es otra cosa. Hay que buscar soluciones a aquello. Y dar el ejemplo. Otro tema también importante, amigos, en Quito, la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito informó que como parte de la preparación comunitaria ante el eventual proceso eructivo del volcán Cotopaxi, hoy se realizarán pruebas de los sistemas de alerta temprana en el Valle de los Chillos y Tumbaco. Además, recordó que el 27 de enero se efectuará un simulacro en los sectores de Playa Chica 1 y 2, San Gabriel y San Carlos, con el propósito de que las personas estén preparadas ante una emergencia por la actividad del coloso. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la posible erupción daría lugar a lares que podrían llegar hasta una parte del Valle de los Chillos, que es un lares, es decir, que baja por un canal la lava, que está a altísimos grados de temperatura, y eso obviamente provoca una destrucción muy grande, muy grande, y eso se evidencia desde hace muchísimos años atrás, con otras erupciones, incluso en el mismo país. Y se están preparando y eso sin duda es muy, muy bueno. La ciudadanía tiene que estar preparada. Aquí es la máxima colaboración de todos, señores. Esto no es porque yo soy de un color o yo creo ser de otro tipo de clase social, no me va a pasar nada. No, no, aquí todos deben colaborar, todos deben asumir una responsabilidad y las autoridades liderar y guiar cómo se debe hacer, con información oportuna, con datos certeros, con posibilidades, con eventos, con planes operativos que permitan dar seguridad. Por ejemplo, si es que hay una zona que puede presentarse algún peligro, hay que buscar también sitios para evacuación de personas. Todo eso hay que estar preparados. Ninguna preparación, ninguna, escúcheme bien, ninguna preparación está por demás, ninguna, para salvar las vidas. Eso hay que priorizar, salvar las vidas y obviamente también dar el cuidado y la protección, por ejemplo, para los sistemas de agua que les comentábamos estos días, para evitar la contaminación. En caso de que se dé, ojalá que no, pero hay que estar preparados porque hay indicios de que podría ir creciendo la intensidad de la actividad del volcán Cotopaxi, que podría afectar a la ciudad de Quito. Otros temas del municipio, también de la capital, entregó asistencia humanitaria a la propietaria de la casa que fue afectada el pasado lunes por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias. Esto ocurrió en el sector de La Pulida, al norte de la capital. La acumulación de aguas lluvias provocó que lodo y escombros cayeran dentro de la vivienda, donde no hubo personas afectadas, pero sí daños cuantiosos materiales. La casa afectada era de construcción mixta, de bloques y losa. La limpieza estuvo a cargo de las unidades municipales que se mantuvieron en el sitio para liberar los escombros. Primero, qué bueno que hayan ayudado. Incluso veía alguna información con respecto a este tema, que moradores, vecinos, personas de buena voluntad ayudaron. Y eso es bueno, que la solidaridad se mantenga. Y ahora, obviamente, con esta intervención y apoyo que va a dar la municipalidad, sin duda es importante. Recuperar todo es complicadísimo en estos temas. Pero ya que se le dé la mayor urgencia para tener lo necesario, sin duda es una muy buena acción. Más noticias del municipio de Quito recordó que las personas adultas mayores de 65 años tienen la posibilidad de exonerarse de manera parcial o total del pago del impuesto predial, tasa de seguridad ciudadana e impuestos a los inmuebles no edificados. Debido al desconocimiento, hace que muchos no soliciten la exoneración o el pago por el monto excedente para quienes no hayan obtenido este beneficio previamente o no se los ha realizado de forma automática por parte del sistema informático. Se debe presentar el formulario de exoneración respectivo en línea o si lo desea de manera presencial. Una vez aprobada, la solicitud puede continuar el trámite para el pago de igual forma en la misma UEF. Para acceder a este beneficio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, el usuario deberá haber cumplido 65 años de edad y sus ingresos mensuales no deben exceder las cinco remuneraciones básicas unificadas, es decir, los 2.400 dólares. Asimismo, su patrimonio no debe ser superior a los 200.000 dólares. Pues ahí están las opciones que ustedes pueden optar en la capital de la República para hacerse beneficiarios de estas exoneraciones que están clarísimamente establecidas en las leyes. Y eso obviamente es importante para que esos ahorritos, esos dineros que se vayan o que estaban requeridos, separados para pagar en municipios, pueda servirle para otro tipo de actividades. Hay que ser los trámites, ¿no? Aquí como recomendación yo creo que deberían, no sé si lo tienen, ¿no? Entiendo que sí, debe haber una oficina de apoyo a los adultos mayores porque ellos tienen mayor inconvenientes en el tema de la digitalización. Hay que ir para allá, yo sé, es importante, pero la ayuda también es necesaria. Y la empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito instaló 13 estacionamientos para bicicletas distribuidos en ocho parques de la ciudad. Estos elementos elaborados de hormigón conforman una estrella de seis puntas y en sus entradas encajan hasta dos bicicletas. Además, cada punta cuenta con dos hendiduras para colocar la cadena que sujete la bicicleta. Es así que cada estrella de hormigón hay 12 plazas de estacionamientos disponibles. Los estacionamientos para bicicletas están ubicados en parques. En los parques La Magdalena, Chillo Gallo, Chimbacalle, dos en Jipijapa, Parque Metropolitano y Chimbía, la Resilencia y el Parque Cultural de Turubamba. Según el Cabildo, la inversión en mobiliario urbano es de aproximadamente 746 mil dólares y es parte de los ejes estratégicos, ejes estratégicos que tiene como objetivo dotar a la ciudadanía de espacios de calidad inclusivos y sostenibles. Interesante, ¿no? Primero hay que ver con la seguridad y de ahí para que la movilidad de la bicicleta sea también masificada en la capital, donde se pueda, ¿no? Con la seguridad. Y para concluir, amigos, un servicio social. El señor José Enrique Simbaña de La Cruz desapareció el pasado 21 de diciembre en el sector de San Miguel de Amagasí, en Quito, provincia de Pichincha. El ciudadano es un adulto mayor de 85 años que fue visto la última vez en la zona donde vive, en la calle Anagáez y Transversal. Sus familiares están desesperados y piden ayuda para poder localizarlo. Si tiene información sobre su paradero, por favor comunicarse al número de la Fiscalía 1-800-33-54-86. Y así nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Que tengan un buen día.